Pero sus vidas y sus familias se quedaron en Estados Unidos. Son personas deportadas que en la Ciudad de México se han organizado para buscar soluciones a sus problemas. Su sitio de reunión es una plaza afuera del Museo Franz Mayer en el centro de la ciudad. Y por ahora la van llevando con lo que reciben por el seguro de desempleo que les da el gobierno capitalino. Ana Laura López es vocera del grupo Deportados Unidos en lucha y se encuentra esta noche aquí en el estudio. Ana Laura, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿A qué edad te fuiste tú de México hacia Estados Unidos? Cuéntanos. Yo me fui a la edad de 24 años a Estados Unidos. ¿Y por qué razón te decidiste ir en ese momento? Pues me fui por la desesperación en ese tiempo. Aunque yo soy nacida aquí en la Ciudad de México y aquí estuve viviendo hasta los 17 años más o menos aproximadamente. Luego me fui a vivir al estado de Jalisco y la situación estaba muy difícil. En verdad había días que no tenía ni paradas de comer a mis cuatro hijos que ya tenía en ese tiempo de mi primer matrimonio. Entonces pues al no haber muchas posibilidades se presentó la oportunidad de vámonos al norte y dije pues me voy. Y así fue como decidí irme un día para Estados Unidos. ¿Y cuántos años viviste allá? Un poquito más de 15 años. ¿Y cuándo te deportaron? ¿Y por qué razón? ¿Cómo fue? Sí, me deportaron hace cuatro meses. Pues realmente puedo decir que yo no entro en la categoría que se maneja actualmente de deportable. Yo no tengo ningún tipo de récord criminal en Estados Unidos. Entonces pues mi único delito que tuve es el no tener papeles. Entonces tuve la mala suerte de toparme con unos agentes de migración que pidieron mi documentación y pues obvio no la tenía. ¿Te la pidieron en qué momento? ¿Qué estabas tú haciendo? Estaba yo en el aeropuerto Ojer precisamente. Estaba yo en el aeropuerto Ojer a pesar de que Chicago es una ciudad santuario. De todas maneras. De todas maneras, me piden mi documentación, pues no cuento con un seguro social, no cuento con una tarjeta de residencia. Y pues me deportan el día 30 de septiembre del 2016. ¿Tu familia se quedó allá? Sí, así es. Tengo dos hijos y mi pareja que están allá. Pues ¿cómo ha sido para ti este proceso? Digo, antes no te tocó ser deportada en la era Trump, pero yo lo decía hace un momento, las deportaciones no comenzaron con Trump. Ya venían, por supuesto, ocurriendo. Lo que estamos viendo ahora es un endurecimiento y que ahora las razones para deportar se han vuelto mucho más laxas, pero esto ya venía ocurriendo. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo es para una persona que su vida se queda ya regresar a México? Es muy difícil. Es muy difícil y es muy triste irse, hacer una vida y regresar. Y encontrar tristemente un país que está en las mismas condiciones que cuando yo me fui, pero ahora con más desventajas porque ya no tengo 24 años, ahora tengo 41 años y es más difícil encontrar un trabajo. Y pues de un momento al otro, imagínate, cosas que parecen pequeñeces como el tener una cama, el tener una estufa, el tener un refrigerador, una tacita, un plato, un muñequito, cualquier cosa. Esas cosas que son pequeñeces a lo mejor, que no les das importancia, pero que de un momento a otro ya no tienes nada de eso. ¿A qué te dedicabas en Chicago? Sí, mira, yo trabajé casi 10 años en una tienda de segunda, ahí en Chicago, otros dos años casi en una fábrica de dulces. En ese tiempo aproveché para estudiar un poco, saqué lo que allá se le conoce como el GED, que es el equivalente a la preparatoria. Tomé algunas clases de inglés y otro tipo de cursos de liderazgo que se ofrecían en otras organizaciones. Así que en los últimos años yo lo que me dedicaba era a dar talleres de derecho laboral, salud y seguridad en el trabajo y a colaborar en organizaciones que apoyan a mujeres que han pasado por violencia doméstica. ¿Y cómo es que se organizan tú y otras personas deportadas? Tú llegaste hace cuatro meses y forman esta organización de la cual ahora eres vocera. Así es. Mira, a raíz de que yo llegué aquí, pues ahora sí que no sabía ni para dónde irme. A través de mis contactos en Chicago, de las organizaciones que te comento, fue como que ellos me guiaron. Entonces yo acudí a, se llama CEDEREC, que es la Secretaría de Desarrollo Social y es rural, perdón. Sí. Y ahí es donde hay un pequeño programa para migrantes. Ellos me refieren a lo que es la Secretaría del Trabajo. Sí. Voy, aplico para lo que es el seguro a desempleo, sí me lo aprueban. Entonces ellos hacen un evento donde hacen una entrega simbólica de este beneficio. Y ahí conozco además personas que estaban en la misma situación que yo, personas repatriadas. Comenzamos a platicar, a compartir experiencias, coincidimos en varios puntos. Y de ahí surge la idea de organizarnos y de formar este grupo. Me imagino que una de las cosas que ocurre es que se acompañan, porque están pasando todos por un proceso muy difícil. Y entonces, bueno, el platicar entre ustedes los ayudará también para el ánimo, que es una parte también complicada. Exactamente. La anímica, pero también tienen exigencias hacia las autoridades mexicanas. Así es. Una de las cosas, como te digo, es eso, nos sirve de apoyo moral. Y pues la otra en los puntos que coincidimos en las pláticas que tuvimos, porque creemos que hay muy pocas ayudas y las ayudas que hay no están basadas en las necesidades reales de un migrante en retorno. Entonces sí, hicimos por ahí unas peticiones y son cuatro básicas que han ido surgiendo. Y pues la primera es un apoyo en lo que es, pues digamos abogados, asistencia legal, porque varios tenemos casos que sí están ahí como que para pelearse. La otra es el autoempleo, deseamos autoemplearnos. Tenemos planes de formar una cooperativa por migrantes y que con el tiempo se vayan sumando más personas que vayan llegando y que no se les haga tan difícil como a nosotros esta situación. Una sería que pudiéramos con el gobierno crear un plan de vivienda, porque muchos pues no, bueno, más bien nadie, tenemos vivienda. Y por casos de algunos compañeros que tienen cuestiones de salud serias, pues también salud, pero no una salud simple, no un médico general. Estos compañeros necesitan algo especial, especialistas, entonces que se les pudiera otorgar otra vez, porque ya estaban en tratamiento y al llegar aquí pues no han podido continuar con su tratamiento. Pues Ana Laura, vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya ocurriendo con esta organización que se formó de personas deportadas, porque pues ya lo han dicho también ustedes, ya lo sabemos en este país, esto no va a parar, no va a parar, mucho menos ahora con Trump. Y el gobierno tiene que tomar medidas para ver cómo atiende a personas con esta problemática. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche, Ana Laura. Muchas gracias a ti por la invitación.